El ascenso está en www.todosunotv.com.ar www.todosunotv.com.ar Para el barrio Tablada, para Rosario y el mundo Esto es Yarrúa en Ascenso Las transmisiones de los partidos visitantes Y Central Córdoba de Rosario Ariel, respiramos tranquilo Sí, sí, la verdad que terminamos Esto ahora empieza otra etapa Otra etapa que seguramente va a ser mejor Pero bueno, ya nos quedamos tranquilos Tenemos los puntos que necesitábamos Y a pensar en armar un buen equipo para el próximo torneo Realmente te digo, nosotros desde Desde los mensajes que recibíamos durante la transmisión Vio otro equipo la gente Vio otro equipo convencidos Muy concentrados Muy atrás, muy compactos en el fondo Por lo menos lo que veíamos nosotros en el cabine Lo que nos daba la gente con mensajes Totalmente, estoy totalmente de acuerdo Yo lo vi, sí, por ahí esos son los adjetivos Comprometido el equipo muy bien de entrada La verdad que tuvimos el control del juego Y en el primer tiempo incluso Me parece que lo justo hubiera sido Algún golcito más Un 2 a 0 nos hubiera dado más tranquilidad A veces el partido se complica Porque jugamos contra un equipo muy aguerrido Un equipo que acá en su cancha siempre es difícil Ya sabemos lo que el AFE Es un grande Y bueno, entonces uno siempre tiene ese temor Que se te pueden empatar Siempre un rebote Alguna jugada aislada Pero bueno, lo seguimos manejando Y en la segunda etapa lo pudimos definir Y terminamos, me parece que ganando bien También para destacar El número 2 hoy Que no es poca cosa Tener que reemplazarlo al Nero Al Nero Godoy Realmente lo vimos muy firme Y dando tranquilidad Quizás para adelante Por eso se vio un equipo compacto Hasta atacando también Sí, la verdad que sí Estuvimos en defensa Se trabajó muy bien Inclusive con Lazo Que no venía haciéndolo Ahí en esa posición Pero estuvimos bastante sólidos Prácticamente no le dimos chance Y muy buen trabajo de los volantes también Fundamentalmente los dos Volantes centrales El Toto hizo un gran partido El Pato también Primer tiempo muy bueno Y los dos de adelante hoy Con mucha movilidad Complicaron Muy parejo el equipo La verdad que muy parejo Prácticamente el chino Fue muy poquito lo que tuvo que responder Bueno Ariel Ahora a planificar Ahora que se ha vuelto Por más que quedan dos partidos Un papel en blanco Un escritorio Y a empezar a dibujar Sí, tranquilo Ahora ya, bueno Faltan dos fechas todavía Que para nosotros Obviamente que los puntos son importantes Porque son para el próximo promedio Que tenemos que tratar de sumar Porque vamos a quedar muy flojitos En ese aspecto Pero uno claro Ya se piensa de otra manera En volver a soñar Como fue en la etapa anterior Que pudimos llegar a una final Y estuvimos muy cerquita del ascenso Bueno Ariel Buen regreso Y gracias por estos minutos Gracias a vos, muy amable